Esto es un pedazo de bicho, como veis Un gilipollas, que es lo que tú eres Os presento Beef Battle Me ha llamado bajito Y además es un plato que luego con todas las verduras Súper completo y yo creo que os va a gustar ¡Joder! ¡Está hecho de vida! Es cierto, es cierto, la carne de vacuno te puede Ayudar a mantener tu peso ¿Los pedos de las vacas son una amenaza Para el planeta? Fíjate, yo me he comido un kebab pero ya se ha comido una mierda Con todas sus relaciones Así que bueno Huele y se rompe el huevo Eso lo he traído yo Porque lleva 7 años con la misma máscara y la tiene llena de pelusas Hay que decir cuánto vale el plato que ha hecho Miguel Y en casa, los que participéis Tendréis premio también ¡Guau, que rico! ¿Cómo parece que la nariz y las cejas venían con las gafas? Hay un chaval entre el público que es igual que tú ¿Quién creéis que ha ganado la batalla final? Que aproveche, mi bebé Que aproveche, guapo ¡Guau, que rico! ¡Gracias! ¡Gracias!